Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mañana ya me voy a mudar, así que ya tengo todo preparado Como ven acá, tengo toda mi ropa y no se la voy a mostrar, no les voy a hacer nada Nada más vamos a empacar ya, porque mañana o pasado mañana ya me voy Así que, bueno, así que eso Así que bienvenidos a mi canal, Isa, Gimnasta y más Así que empezamos con el vídeo Empeam, eh, vamos a empezar Y, ay, brúquim me bien ¿Vale, guida, 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 guida Acá las espionas, las masha, las masha, las masha, las masha. Estoy acá, ya ordenando, porque estoy súper emocionada de que me vengo. Porque todos mis primos se mudaron ya, o sea, hace un montón de tiempo que se mudaron a sus casas. O sea, porque miren, ya les cuento. Primero estaba mi primo López, que ahora está en su casa. Está en la casa del abuelo que yo le hago ahora. Otro abuelo, de la parte de la mamá. De su mamá. Entonces, no nos podemos ver. Nos vimos hace que, hace muy poco. Vieron cuando subió el video ese de... ¿Cómo se llama? Jugando Free Fire. Bueno. Bueno. Ese fue el video, el video de mi papá. Entonces, eh... ¡Suscríbete al canal!